Buenos días amigos, vamos a hacer una tarta de manzana, la auténtica, que lleva mucha manzana, como se puede ver aquí hay seis manzanas, tres huevos, harina, leche, azúcar, mantequilla, canela, vainilla y esto es la mermelada para lo último. Vamos a empezar a hacer la tarta de manzana. Ahora vamos a rallar el limón, vamos a poner ralladura de limón, porque así será más bueno esta tarta de manzana. Ya tenemos aquí la ralladura de limón. Bueno, aquí ya tenemos los tres huevos y ahora les vamos a poner la azúcar y los vamos a batir hasta que quede bien emorganizado. Ahora ya tenemos las claras y el azúcar bien batidas. Ahora le añadimos la leche. Ahora le ponemos el limón. Ahora le ponemos la mantequina y la vamos a batir. Ahora le ponemos la canela y le da un buen sabor. Ahora le vamos a poner también un chorrito de vainilla. Esto será muy bueno. y lo batimos todo. Ahora le vamos a poner la harina. La vamos a hacer así, a golpes que se ponga finita. Así queda la harina bien finita y no queda ningún grumo. Ya la tenemos. Ahora la vamos a batir otra vez. Ahora le vamos a poner más harina. Un poquito más. O sea, tenemos que poner toda la que está en el tazón. Ahora le ponemos un sobre de levadura. También lleva un sobre de levadura. Y ahora mezclamos todo. Ahora la masa ya está terminada. No tiene ningún grumo. Ahora después vamos a poner las manzanas. Y después las pondremos al horno. Ahora vamos a pelar las manzanas. Y las vamos a hacer trocitos. Y después las pondremos en el molde. Las mezclaremos todo bien mezcladito. Y las pondremos al molde. Ahora las tenemos que cortar a trocitos pequeños. Ahora le quitamos lo del centro. Así nos sale todo el centro. Ahora tenemos que cortarla así. A trocitos pequeños. Y así sucesivamente haremos con las seis manzanas. Ahora ya tenemos todas las manzanas partidas. A trocitos. A trocitos pequeños. No tienen que ser muy grandes. Así. Ahora después las vamos a mezclar con la masa. Ahora. Aquí tenemos el molde de la masa. Y tenemos que ponerlas poco a poco. Las vamos integrando así. Poco a poco. Poco a poco las vamos integrando con la masa. Hasta que estén todas bien mezcladas. Así. Seis manzanas. Tenemos que dar la vuelta y la vuelta. Para que se queden bien mezcladas todas. Y después irá al horno. Como media hora o 45 minutos. Hasta que veamos que está doradita por encima. Ya la tenemos bien integrada. Ahora la vamos a poner al molde. Ya tenemos el horno que se está calentando. Tiene que estar un poco caliente antes de entrar. Ahora nos vamos a poner al molde. Le hemos puesto un papel mantequilla para que no se pegue. No se tiene que pegar. Así le ponemos una capa. La colocamos. Bien colocadita. Y ahora le ponemos otra capa. Sea. Claro. Ahora le ponemos nuestros sacos. Esta pesada. Segugu todo va. Ya le ponemos el horno. Colocamos, bien colocada. Ahora ya la tenemos. Ya tenemos el molde puesto. Todo bien colocadito. Una tarta fantástica. De manzana. Toda de manzana. Esta sí que es original. La auténtica. Vamos a meterla al horno. Ahora la pasamos al horno. Para que la tarta sea... En 45 o 50 minutos tiene que ser hecha. La iremos mirando. Ahora yo creo que ya está. La vamos a sacar. Vamos a probar a ver si ya está hecha. La prueba del palillo. Si el palillo sale seco, es que ya está hecha. Sale seco. Ahora vamos a esperar 5 minutos. Para que se enfríe. Para que podamos quitar el molde. Y después la vamos a probar. Bueno amigos, aquí ya tenemos la tarta de manzana. Le quitamos el molde. Y ahora le vamos a poner mermelada por encima. Y quedará brillante. Le ponemos por encima. Tarta de manzana. Esta es la auténtica. Porque lleva mucha manzana. Lleva 6 manzanas. Si ustedes quieren probar a hacerla, les va a salir fantástica. Y buenísima. Y muy digestiva. Que es la tarta de manzana. Esta tarta sirve para un cumpleaños, un fin de semana. Y para tomar con un café. La vamos a tomar con un café. Así le ponemos mermelada por encima. Y queda brillante. Y además estará más buena. Con esta mermelada. Ahora le vamos a poner unas fresas de decoración. Y así queda más preciosa. Así queda preciosa. Sirve para una tarta de cumpleaños. Para el día de los enamorados también sirve. Porque es una tarta decorativa con estas fresas. Si ustedes la quieren hacer, la hagan que les va a salir fantástica. Muy buena. La vamos a probar para hacer un café. Para tomar con un café. Ahora esta tarta se merece que la probemos. Porque se ve fantástica. Vamos a probarla. Para tomar con un café. Mmm, qué corte. Qué tiene, fantástica. Se le ve toda la manzana por ahí dentro. Y es muy digestiva. Buenísima. Mmm, qué rica se ve. Para tomar con un café. Vamos a probarla. Porque esta, esta tarta es deliciosa. Se ve deliciosa. Vamos a probarla. Mmm. 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 Buenísima. Bueno amigos. Si les ha gustado esta tarta de manzana. Pruebenla a hacer. Que les va a salir buenísima. Fantástica. Para un cumpleaños. O un fin de semana. Si les ha gustado esta tarta de manzana. Regálenme un like. Suscríbanse. Que es gratis. Adiós. Que es gratis. Que es gratis. Que es gratis. Gracias.